¿En qué consiste? Gilmar, Laborás es un festival gastronómico lleno de historias y de sabores. Tenemos 13 platos de 13 restaurantes distintos, surgidos de errores gastronómicos, de errores que sufrieron nuestros chefs. Hoy los presentamos. A partir de hoy, hasta el 24 de noviembre, pueden venir y disfrutar de 13 platos para compartir y para que hagan parte de lo que es Laborás. Gracias. Y es que este corredor turístico de Las Palmas y este sitio en especial se ha convertido también en el centro de la familia, de las mascotas. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, que hay muchos sitios para visitar y comer bien en nuestra ciudad. Claro que sí. En este lugar tan especial que somos pet friendly 100%, pueden venir con sus mascotas para que vengan y disfruten de todos los platos y de toda la oferta gastronómica que tenemos para ofrecerles. Ok, Mauricio, muchas gracias. Y justamente vamos a conocer...